¡Tanía! ¡Ey, televisores! Salga la pena otra vez Amanecer junto a ti, es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablo después ¡El monar! Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento ¡Oh! 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 ¡Rampi Marco! Y a veces te comeré, pero es que rico es ¿Cómo es? Hagámonos como tú quieras Donde quieras, nena Vamos a repasar las posiciones Y no Que tú veste cubano, ¿cómo se pone? Si no disparte, no se mueve en la mesa Te garantizo que esta noche pierdes la cabeza Vamos a repasar las posiciones Y tú veste cubano, ¿cómo se pone? ¡Dalía! Amanecer junto a ti Es lo que anoche soñé Que me trataras así Que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no hablo después Sale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablo después Sale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento No, 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 no Cinco, cuatro, tres ¡Vamos! ¡Oh! ¡Veity dissolve! ¡Oh! 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 Yo también quiero amanecer contigo, pa meterme adentro tengo mis motivos, vamos a hacerlo una y otra vez, por este momento yo también soñé. Yo también quiero amanecer contigo, pa meterme adentro tengo mis motivos, vamos a hacerlo una y otra vez, por este momento yo también soñé. Agárralo otra vez, que no hablo después, dale como es, empieza por los pies, pero lento, 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 sin pena ni tormento. Agárralo otra vez, que no hablo después, dale como es, empieza por los pies, pero lento, 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 sin arrepentimiento. ¡Ataca Sergio! ¡Ataca Sergio!